Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Real Music en el cual hoy os voy a traer una guía de Frost Algunos estaréis diciendo, Miguel, ¿por qué tienes el juego en coreano? Bueno, eso si estuviese sin los directos, lo sabríais Así que nada, siempre os podéis pasar por mis directos Para que sabéis, recopilar más spots y aprender más cositas Tenéis abajo en la descripción el link de Twitch, ¿vale? Porque bueno, hago directos actualmente en YouTube y en Twitch Pero voy a dejar de hacerlos en YouTube de aquí a nada Así que, pues, ir pasándoos para Twitch Que así es como me apoyáis de verdad Porque YouTube, al final, ver un directo en YouTube no me apoya de nada Tendréis que vería Twitch Entonces, si os molan las guías y todo Pues yo agradezco mucho que os paséis y me apoyéis ahí en Twitch Entonces, bueno, vamos a coger este punto de aquí abajo Vamos a cogernos a la señora... ¡Eh, no! A la Frost ¡Eh, eh! Ahí, a la Frost Vamos a ponerle escopeta Por el mero hecho de que para la guía me va a venir mejor Pero obviamente no jugáis Frost escopeta, ¿vale? No me sé a escándulos, jugadme Frost subfusil Que, bueno, no sé mejor subfusil del juego Pero va bien, ¿ok? Entonces, nada Voy a traeros esta guía que me la habéis pedido Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y la verdad es que es una guía que es un poco Es un poco subjetiva ¿Cómo mola el hielo negro en esta escopeta? Bueno, como nunca la uso, pues nunca veo este hielo negro Lo he dicho, es una guía un poco subjetiva Porque yo voy a hacer una guía De cepos que a mí me funciona Obviamente los cepos funcionan En general bien, ¿no? En plan... O sea, no te voy a decir ¡Pon un cepo aquí! Porque me funciona Pues no, no, aquí no vamos a poner un cepo Pero quiero decir que es una guía que Igual a mí me funciona muy bien Pero igual, si estás jugando en cobre No funciona tan bien Porque en cobre la gente ataca de forma diferente ¿No? Yo voy a hacer una guía en cuanto Eh... Pues así decirlo En mi experiencia A jugar contra platas Contra oros Y contra platinos ¿Ok? Si jugáis bronce o cobre A lo mejor esta guía No os sirve tanto Pero bueno Oye, ir aprendiéndola Y puede que vaya funcionando Puede que no Ya me diréis Y lo dicho Yo voy a poner los cepos Que a mí me funcionan bien Si a vosotros os funcionan mejor Otros cepos Pues dejadlos en los comentarios ¿Ok? Para que la gente pueda compartir Y ver qué cepos Pues puede poner ¿Ok? Así que nada Vamos con ello Vamos con esta primera guía Planta inferior La planta inferior es donde Realmente los cepos funcionan peor Digamos Eh... Os voy a enseñar cepos en solo ¿Vale? Porque obviamente Si tenéis un compañero Que os pueda poner un escudo Siempre van a haber Muchos más spots Pero bueno En principio Vamos a funcionar únicamente Eh... Si estuviésemos jugando solo Entonces Primer cepo que yo colocaría Sería este ¿Vale? El escudito aquí De la frost Obviamente a frost siempre con escudo Y cepo En esta posición Una vez colocado ahí el cepo Ya nos quedarían los otros dos Los otros dos Eh... A ver Si tuviésemos algún compañero con escudo Yo colocaría otro aquí Con escudo Pero bueno Ya os digo Como no vamos a tener compañero con escudo Vamos a colocar el siguiente cepo Que personalmente Yo lo colocaría así ¿Vale? Habría que conectar aquí Más o menos Eh... Mitad ¿Vale? No entero Entonces nada Conectáis aquí la mitad Yo os digo Esto... Este... Estos cepos funcionan muy bien Estos que os voy a enseñar Y aquí abajo Yo os digo que van de lujo Entonces nada Conectamos aquí Yo estoy con la escopeta Pero bueno Le decís a un compañero Eh... Conecta... Así Para que se pueda como saltar Y una vez que hayáis conectado así Colocáis un cepo aquí ¿Ok? Y el otro cepo Yo personalmente lo colocaría Al otro lado ¿Ok? Aquí abajo Es que los cepos Ya os digo que funcionan Un poco extraño Porque si pusean Los van a ver Entonces Si ellos atacan por aquí Obviamente este cepo Lo van a ver Pero cuando asumen por aquí Intenten rotar Se van a comer este 100% Yo os digo Estos cepos funcionan Súper bien Son los mejores Por así decirlo Ángulos de cepos ¿No? Y colocarlos En una pared Que esté rota Entonces nada Colocad este Colocad el del otro lado Si... Si ya os digo Que pusean por aquí Se van a comer de allí Si pusean desde B Lo más seguro es que se coman Este Podéis acortar un poco más esto Sin ningún tipo de problema Porque no se va a ver Prácticamente Entonces nada Tenedlo ahí en cuenta Podríais colocarlos También arriba Pero bueno Los cepos en punto Al final son los que mejor funcionan Porque es cuando más Se suelen pisar Que es cuando la gente Entra más nerviosa Y sin mirar Así que ahí tenéis Los tres cepos De la zona inferior Vamos a recoger todo Y nos vamos a ir ahora A la defensa de arriba ¿Vale? Para no estar tampoco Recargando el mapa Aquí infinitas veces Aunque bueno Igual me quedo sin balas En la escopeta Pero No pasa nada Pero bueno Ya tenéis la defensa inferior Que bueno Personalmente creo que con Frost No es la mejor defensa ¿Vale? Porque hay muy pocas ventanas Bueno de hecho no hay ventanas Estamos en un sótano Entonces no creo que funcione bien Al final Frost funciona muy bien Con ventanas Y con su propio escudo Vamos ahora a la defensa superior ¿Ok? Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y aquí la defensa superior Vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? Empezamos aquí ¡Pum! Defendemos tal! Primero en un cepo Yo lo colocaría Detrás de este escudo Y además Haría lo siguiente Bueno Si lo podéis colocar Un poquito torcido ¿Vale? Un poquito aquí a la derecha Para que si ellos entran Hay veces que la gente entra Entra así y falla Y va a pisar el cepo Sí o sí ¿Vale? Si lo colocáis un poquito En el lateral Entonces hay veces Que veis Les va a pasar eso Así que colocáis aquí Un cepito El otro cepo Si estamos defendiendo Aquí arriba Yo lo colocaría aquí Por una sencilla razón ¿Vale? Consejo del cepo Pegaros lo máximo posible ¿Vale? Y aquí dais pasitos para atrás Mirando hacia abajo Hasta que os deje colocado ¿Vale? Pip 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 Ahí Vale Eso es lo más cerca de la pared Que lo voy a poder colocar ¿Por qué esta ventana? Pues fijaros Por esto Porque desde aquí No se ve Es una ventana tan gruesa Que este cepo No se ve ¿Se puede ver? Bueno si dices en Rapper Que yo no puedo Porque soy defensor Podrían verlo Pero si no Ya os digo yo Que lo pueden pisar De hecho Si veis que hay muchos aquí Que pusean muchos por aquí O que hay O que yo que se matáis Está aquí el del Sedax Y van a rotar todos Yo incluso aquí Colocaría dos cepos En plan fuera bromas Colocas uno aquí Y el otro al lado pegado Y funciona muy bien Pero bueno Aquí colocaría otro cepo ¿Vale? Ese ahí Ese ahí Este si queréis Lo podéis poner aquí La verdad es que lo da un poco igual Pero bueno Colocadlo ahí Que es por donde más se suele pusear Y el último Fuera coña chicos Colocadlo aquí Funciona muy bien De verdad Este es de los mejores cepos Que hay en este mapa Lo podéis colocar si queréis Un poquito más en medio Para que no sea tan cantosa Y lo más pegado Bueno al bloque este Y vais a ver que este cepo Si los enemigos Yo que sé Lo típico ¿no? Entran por aquí Vale viene por aquí Este cepo además Se lo comen en platino Este cepo funciona de lujo No se ve Y obviamente aquí Ya van a piquear así Y veis que yo cepo Y además tengo el fob O sea si jugáis en consola Tenéis en cuenta Que se ve como menos ¿No? Por así decirlo Entonces fijaros que Si ellos piquean aquí No van a ver Y a la que bajen Se lo van a zampar De verdad que este cepo Se lo zampa a todo el mundo ¿Eh? Funciona súper bien Así que nada Ahí tenéis esos tres cepos En la zona superior Uno aquí Otro aquí en la ventana Ok Y el otro pues En el escudito De ahí Perfecto aprovecho Ya que estamos aquí recogiendo Me podéis pagar un follow En Instagram Y en Twitter Que estoy bueno Dando por ahí Diciendo cositas ¿No? De la nueva operación Por así decirlo ¿No? Ya diciendo por ahí Que la estoy jugando Actualmente Entonces Bueno que sepáis Que estoy jugando actualmente La nueva operación Y que por Instagram Y Twitter pues Es posible que diga cositas Bueno vamos a esta defensa Esta defensa Es más sencillita Diría yo para poner cepos El cepo que yo colocaría El de esta puerta Porque es uno de las Es una Uy va Que no se ha puesto el escudo Es una de las entradas Más típicas Entonces en la defensa De aquí abajo De comedor Pondría aquí cepo Por supuesto todo esto Lo hago enfocado a bombas Porque ya sabéis Que yo todo lo enfoco A rankers Para que podáis subir rango Al final de este juego Lo más divertido Son las rankers ¿No? Entonces bueno Cepo ahí El otro cepo Lo voy a colocar Aquí Parece una tontería Pero aquí Entra muchas veces De hecho aquí podéis poner Incluso un doble cepo Pero bueno La única pegada de este cepo Es que si entran por esta zona Pues lo más seguro Es que lo vean Y lo rompan Pero bueno Pegarlo así un poquito A la izquierda Para que se vea poco El otro cepo ahí Y ahora Depende un poco Si os gusta jugar Esta posición superior Yo me colocaría un cepo En alguna De esta O esta ventana Pero bueno Eso sí vais a jugar Aquí arriba Para que se os entran Que lo pisen y tal ¿Que no vais a jugar aquí arriba? Pues yo personalmente El tercer cepo Lo colocaría Aquí El mapa este Hay veces que aún me lío De verdad De verdad os lo digo Que hay veces que aún me lío El tercer cepo Yo personalmente Lo colocaría aquí Porque bueno Aquí no Perdón Uy Que me voy Me he liado Que eso es en el oregón viejo El tercer cepo Perdón Yo lo pondría aquí Porque esta también suele ser Una de las entradas más típicas Y la gente no se espera Que haya un cepo En una de las entradas principales ¿Ok? Entonces cepito ahí Y cepitos allí Y durante el principio De la ronda Porque este cepo Si lo pisan Es al inicio de la ronda Yo jugaría por aquí Me quedaría por aquí Pim pan Pim pan Y de pronto Oye Zap Lo más seguro Es que hayan pisado aquí Es posible que pisen el otro Pero el otro es que Si alguien cae en un cepo Es delicado Oye Alguien se está suscribiendo al canal No sé por qué suena la música Si lo tengo apagado Pero bueno No se desgracen a que se haya suscrito al canal Bueno Suena por ahí la musiquita Vamos a recoger cepos Lo dicho Si alguien cae en este cepo Es complicado Que le reanimen Porque se Quedarían muy expuestos Vale Escubito por aquí Cepito por acá Opa Conmigo Y vamos a por el último Y bueno El último realmente No lo vamos a recoger Porque lo vamos a colocar Para la siguiente defensa Vale Última defensa Obviamente esta sala y cocina De nuevo Entonces ¿Dónde vamos a colocar cepos? Pues uno ahí Que se ya lo dejamos puesto El segundo cepo Yo personalmente Lo colocaría aquí Vale Aquí pegadito Y el tercer cepo Personalmente Lo colocaría Aquí Vale Es un Es una full setup Hacia Hacia esta zona No hacia la zona de Me saldrá De capilla Bueno Sí Capilla Capilla Y bueno Ya jugaría por esta zona Si pisan cepo Vais a saber que es Es el primero Y luego lo más seguro Es que pisen este O este ¿Qué pasa si abren aquí Con termite? Pues obviamente Que este cepo Lo van a volar Pero este Pasa lo mismo Que con el de arriba Que apenas se ve Entonces Para que bajen Bueno Obviamente reforzar esta trampilla Para que no puedan Pusear Y ya lo tendréis hecho Que queréis enfocar un poquito La defensa más abierta Podéis cambiar este cepo de sitio Y os lo podéis llevar O bien aquí Que también es uno de los Puses típicos O bien os lo podéis llevar Aquí Vale Que también es una De las entradas típicas Al final El cepo con escudo Porque siempre Si os fijáis Siempre he colocado En todas las defensas Un cepo con escudo En todas En todas he puesto un cepo con escudo El cepo con escudo Lo podéis llevar a donde queráis Realmente Que obviamente Es una puerta de una entrada No una puerta doble Ok Y siempre os va a funcionar Incluso si queréis Jugar más en punto Como esto lo vais a conectar También Podéis hacer otra vez Lo mismo Y es Este cepo de aquí Vamos a ver si Nos da tiempo Este cepo de aquí Si no queréis jugarlo tan lejos Si queréis jugar más en punto Lo podríais colocar de nuevo En la conexión Recordad que los cepos de conexión Funcionan muy bien Y esto pues lo podéis ampliar A cualquier mapa Pero bueno Ya os iré trairiendo guías De momento lo dejamos aquí Porque esto puede ser Que entren por aquí Disparando y hagan Ay, ay, ay Y lo pisan Entonces bueno Tened en cuenta Que los cepos de conexión De puntos Funcionan bastante bien Así que nada Esta es la guía De cepos en Oregón Espero que os haya gustado bastante Es una guía sencillita Pero yo creo que Bueno Va bastante bien Nos vemos mañana Con otro vídeo Muchachos Un saludo Y chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!